de Nuevo León, México, informaron sobre la detención de un agente policial involucrado en un incidente contra dos migrantes guatemaltecas. Un policía estatal de la Fuerza Civil del Estado de Nuevo León fue detenido luego de disparar contra un grupo de migrantes. El hecho se registró el pasado 15 de julio en el municipio de Linares, a 130 kilómetros al sur de Nuevo León, en la zona conocida como Las Trucitas. Sin embargo, luego de las investigaciones del Ministerio Público, se detuvo a la gente por poner en riesgo la vida de los ciudadanos de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Los migrantes que resultaron heridos en dicha oportunidad son una niña de 5 años y una mujer de 35, ambas de Guatemala, así como un hombre de 35 años, procedente de Nicaragua. Ninguno presentó heridas de gravedad, sin embargo, fueron trasladados a una zona para su resguardo. En dicha oportunidad, cinco policías persiguieron la camioneta, donde eran transportados 17 migrantes y durante el recorrido realizaron varias detonaciones en contra del vehículo. Todo terminó cuando los uniformados envistieron la camioneta con su patrulla, quedando bajo investigación, informó en un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. El policía que sigue bajo investigación fue identificado como Giovanni, de 26 años, es señalado por los delitos de homicidio en grado de tentativa y abuso de autoridad.